y uno gana tres, otro gana siete. Digo, no pueden unificar porque, a ver, si hay un Ministerio Nacional de Educación, también tendría que haber algo de que los docentes no sean en un lado gente casi considerada... Pero la Ley Federal de Educación que no modificó... La Ley Federal de Educación que el kirchnerismo se negó a modificar durante todo este tiempo, también permitió esa inequidad y apuntó a eso. Ahora se podría hacer porque además hay una cuestión. El paro está siendo exitoso, muy exitoso, en Santa Fe, donde Macri ganó por 11 puntos, y Macri en Córdoba ganó con el 71% de los votos, él sacó 43 a Scioli, y está siendo exitoso el paro. Quiere decir que aún los que no puedan... No es que el kirchnerismo es fuerte en Córdoba, es nacional esto. Es que acá, a mí sí me parece que hay algo que está mal y que de hecho lo alimenta el propio gobierno, es plantear que quienes paran, quienes se adhieren al paro, quienes son solidarios con el paro, somos kirchneristas, digo yo. Soy súper crítica al kirchnerismo, la verdad es que me parece que el kirchnerismo destruyó muchas cosas, no niego algún mérito que haya tenido, pero en esta materia, la verdad, me parece que hizo las cosas bastante mal. Ahí está un proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior, durmiendo desde hace nueve años. La universidad también es una materia aparte. Yo soy opositora al kirchnerismo, pero también soy opositora. Y mirá, la verdad es que este gobierno ha hecho bien... Voy a pensar algo que haya hecho el gobierno y me va a costar un poco de trabajo. La reparación histórica a los jubilados, que después, bueno, con lo del recorte en el aumento lo vamos a dejar aparte, pero para decir que no soy toda negativa, la reparación histórica a los jubilados estuvo bien. Ahora, eso estuvo bien y esto de estar planteando que las paritarias tienen techo, tienen límite cuando estamos en una situación económica tan complicada que ellos dicen que como es tan complicada le tienen que condonar deuda a las empresas. Y bueno, entonces hay que hacerse cargo, porque si los empresarios están en situación complicada como Edesur, Edenor, y todas las empresas a las que le condonan las deudas, entonces me parece que lo justo es por lo menos que se sienten con los docentes, con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, que son los que son, yo puedo no acordar con ellos y tener muchas críticas, ahora, son los que son, los que tenemos representando a los laburantes. Claro, son los interlocutores. Sentarse y dialogar. A lo que quería llegar era esto, digo, me parece que estamos primero ante un macro debate de la educación, porque con cada expresión que habla... Que se termina cuando empiezan las clases en macro debate. Claro, ellos mismos te dicen, no es solo la parte económica, acá no solo no estamos discutiendo salario. Pero siempre dicen eso. Bueno, pero es algo que están poniendo sobre la mesa. Si a esto le sumas la marcha mañana de la CGT, yo no sé si es maldita coincidencia, o si al gobierno ahora le cayeron todos los melones de golpe que no le habían caído el año pasado, donde parecía que no tenían tanta protesta social, tanta cuestión problemática en vista de lo que fue la disminución del poder adquisitivo del bolsillo, a partir de todas las medidas que ya sabemos, las tarifas y todo lo que ya... Digo, el conflicto docente es el inicio de algo que es mucho más grande, que no sabemos dónde termina, o cómo lo interpretamos. Y la verdad es que hay que ver qué es lo que hacen y cómo se maneja el gobierno, puede ser que se termine acá, yo apuesto a que este gobierno termine bien los cuatro años, yo construyo mal, quiero que nos vaya bien. Para que nos vaya bien, tiene que haber funcionarios con responsabilidad, lo que tiene que hacer Bullrich, ministro de Educación, con quien compartí la Cámara de Diputados y que me parece un hombre razonable, es llamar por teléfono, es sentarse en una mesa de paritarias, y ayudar a que cierren estas reuniones entre hoy y mañana en todo el país, para que los chicos estén donde tienen que estar, que es en el aula. Una vez que los chicos estén en el aula, y acá quiero un compromiso de todos, no nos olvidemos de la educación, porque las aulas están muchas, sin gas, sin la infraestructura necesaria, las maestras son las que llevan las tizas, las fotocopias, las aulas están sin programas de currículo que acepten las nuevas tecnologías. No hay una educación pensando en los chicos de hoy, hay una educación pensando en chicos del siglo XX, y la verdad es que esa escuela hoy no contiene a nadie, por eso los niveles de exerción que decía el doctor, que son ciertos. En la ciudad de Buenos Aires tenemos casi un 50% de chicos que no terminan el colegio, ¿por qué es eso? Ahora, Vicky, todo lo que contás es real, ¿no? Es una realidad, y es verdad que hay que sentarse, hay que negociar, y tienen que llegar a un acuerdo, los chicos tienen que volver a las aulas. Ahora, si la plata no está, no les perdonemos deudas a los empresarios. Yo no creo que la plata no esté, porque si la plata no está, no le andamos diciendo a las grandes mineras que se las llevaron de acá, en pala con el gobierno anterior, que no les cobramos más impuestos. Si la plata no está, veamos, sentemos que... Pero por ahí está para otra cosa y no para... Pero como para qué, ¿qué cosa más importante que la educación tenemos? No, evidentemente es una prioridad. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el rol de Vidal en todo este conflicto? A mí me parece que la gobernadora tiene un problema que no pudo ver la magnitud del conflicto y cómo impactaron las políticas del gobierno nacional en el bolsillo de la gente que ella... Me parece que no pudo medir que realmente el impacto fue muy grande. Me parece que lo que hay que hacer es sentarse y ver los propios números de ellos. Si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno, a diferencia del anterior, no solo son los modales, sino también los números del INDEC, bueno, siéntense y vean a cuánto llegó la inflación el año pasado y cuánto les dieron de aumento el año pasado. O sea, me parece que no pudo mensurar eso y que toma la pésima decisión, porque fue una irresponsabilidad, de salir a decir que ella iba a poner la paritaria a un 18%. Después dijo que fue un error, fue para atrás, la verdad no sabía que acá había dicho algo distinto, me parece perfecto. Bueno, que se siente y que diga, si el 18 es el piso, sentémonos con un piso del 18, piso, veamos, de acuerdo a la inflación proyectada, a los aumentos del gobierno proyectado... Bueno, no es lo que salió en los medios de comunicación, no es lo que ella dijo unos días antes, pero no importa. Esa fue la última oferta, creo. Sí, eso lo dijo el día lunes acá y luego salió publicado. Mariana, nadie está en la calle por gusto, nadie sale... Absolutamente, pero por ahí ese 18% y ese ajuste de la inflación tampoco les alcanza, porque lo que ellos reclaman es un poder adquisitivo que ya perdieron, digamos, es algo que ellos necesitan recuperar. El problema acá es el efecto dominó. Burling no tiene nada que ver, ¿sabés por qué? Porque no existe más el Ministerio Nacional de Educación. Es una mentira, está vaciado...